mis queridísimos porterólogos como están? sean bienvenidísimos a otro nuevo video les cuento este va a ser el tercer vlog y va a ser un vlog muy interesante, seguramente el mejor que hemos hecho hasta la fecha porque me van a acompañar a comprarme las copas en plus más las nuevas, las que no tienen agujetas las que no tienen cordones como lo llaman acá, esto de vloggar con la cámara está pesado no sé cómo lo va a ser, vamos a ir hoy a Adidas les cuento que bueno, estaban cerradas muchas tiendas, el lunes ya el ayuntamiento de Cataluña decidió abrir más tiendas y entre ellas está Adidas y el otro día pasé y las vi y me encantaron y la verdad pensé a ver, justo ahorita lo que más uso son botas o tacos, los uso todos los días varias veces, dos veces al día pues sí, vamos a invertirle, vamos a comprarlas llevo mucho tiempo queriendo unas copas en agujetas saben que son mis botas favoritas, aquí tengo las mías, lo siento el desastre aquí tengo las mías, ya están un poco madreadas, la verdad estoy muy contento de que puedan venir conmigo, primero que nada, si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas en este momento, hacemos contenido diverso principalmente de fútbol y los porteros pero aquí hay muchísima gente que no es portera así que si no eres portero, por favor quédate te invito a que te quedes y si eres portero pues también claramente, yo soy Rodolfo Pichardini me puedes encontrar en mis redes como arroba portología o como arroba rodolfopichardini v en instagram de manera personal, y bueno ahora vamos a tomar nuestras cosas, le voy a decir a Manu que me acompañe y vámonos a Adidas de Pasea y Figuera que es una de las avenidas más principales una de las avenidas principales aquí en Barcelona y bueno vamos por ellos aquí dice que no está abierto para compras en la tienda pero el otro día fui yo y si, entonces bueno, ojalá no estemos yendo en vano y no esté grabando este en vano no sé cómo le voy a hacer para estar grabando así en medio de la calle con un buen de gente bueno, de eso se trata, ¿no? este rollo de hacer vlog bueno, venimos saliendo Manuel, ya lo conocen o bueno, más o menos ¿ya te vas a presentar ahora sí? ya me presenté Manuel, es Manuel Posadas es gringo mexicano más gringo que mexicano pero también mexicano tiene 18 años cumple 20 días antes que yo otra cosa que les voy a contar sobre ti ¿de qué juegas? medio defensivo o medio centro sí, de medio centro con tensión de seis es más o menos bueno no, la neta, juega bien el cabrón ya me cansé el brazo entonces seguiré grabando el camino y vamos a ver cómo llegamos a este Adidas me siento muy ridículo grabando estamos en Plaza Cataluña que es básicamente la plaza más famosa de Barcelona en teoría están abriendo las cosas mira la fila de Primark mira la fila de Primark a ver mira se da la vuelta en el destino la fila de Primark ahorita tenemos una misión y es conseguir unos zapatos de fútbol que están cruzando y para allá nos vamos para allá muchas tiendas tienen como este tipo de protección porque últimamente ha habido como altercados ¿no? manifestaciones entonces tienen que cerrar casi todo pero bueno llegamos a la Adidas al fin bueno se maderaron también Adidas en las manifestaciones estamos acá vamos a entrar por nuestros copas sense ¿se puede pasar? sí ah perfecto muchas gracias hola aquí están uff estas son las que nos vamos a llevar vamos a pedir que nos la traigan de nuestra talla uff tienen los phantoms los phantom visions porque esto es Adidas vamos a pedírselo a la señora de acá oye eh ¿a quién le puedo pedir una talla? dime ¿qué talla quieres? 45 no o 44 dos tercios mejor creo que es 44 dos tercios ¿verdad? sí vale ahí lo pedí ahora te lo están ¿a quién lo espero? muchísimas gracias sí ¿por qué no hay uniformes del Barça? a ver Manuel pregunta que por qué no hay uniformes del Barça en Adidas es una excelente pregunta ahora se las alcanza mi compa ¿vale? ya está muchas gracias muchas gracias uff no me lo hicieron saber güey sí está ok pues vamos a probar está bella uff y me traje estos güey para ponérmelos bien caramba me encantaron corren adentro pero en los dos porque tengo el pie izquierdo resulta que tengo el pie izquierdo más grande entonces tengo que probármelo bien en los dos o sea espero le tiro a hacerlo es el el futuro esperemos ostia buena cámara llevas eh tío ya llevo un rato haciendo videos pero lo estoy grabando ahora estoy grabando ¿te quieres presentar? te estoy jodiendo al vídeo no pa nada de hecho le estás metiendo más emoción al vídeo a ver ¿me se te hace muy espetado? no ya dependiendo como me quede en la izquierda voy a tener que pedir uno más no mamá esto no voy a entrar no no la verdad es que soy portero ¿no? ahorita ¿puedo pedir una talla más grande? sí sí el tema está en que el pie izquierdo es más grande entonces en estas me quedó muy bien el pie derecho para patear pero el pie izquierdo me incomoda mucho es justo lo que pasó con el tanto 3 horas después perdón este es el 45 es el siguiente ¿vale? es el del maniquí ¿es el zurdo? lo lleva puesto, está ahí pisado si te fuera bien se lo puedo quitar gracias eh sí tenemos que descansar al maniquí para poder llevarnos estas cosas ¿qué dicen? ¿combinan? no, no combinan lo absoluto pero éstas sí me quedaron después de un ratote vamos a llevarnos muchas gracias muchas gracias gracias chao las conseguimos tuvimos un ¿cuánto tiempo tuvimos? como una hora ¿no? bueno estaremos como media hora buenas tardes gracias en teoría no podíamos grabar aquí sin embargo grabamos usamos a alguna otra tienda y ya tendremos que regresarnos a comer y entrenar listo Manuel se compró una t-shirt aquí en Bershka y así finalizamos nuestra aventura para comprar unos zapatos de fútbol la verdad hace muchísimo no compraba unos tacos en una tienda la verdad no me acuerdo cuando fue la última vez que lo hice porque bueno casi siempre las pido por internet y bueno esto nos permitió venir comprarlos ahorita ya creo que son las 12 con 53 minutos nos tenemos que regresar a la residencia porque hay que comer y luego hay entrenamiento a las 3 de la tarde media ya está abierto de hecho ¿no? nos vamos a regresar al metro me duele mucho el brazo me siento un poco ridículo y pues vamos a finalizar el vlog allá en la resi luego familia llegamos ya a la resi es la 1 y 31 ya voy a bajar a comer porque entreno a las 3 de la tarde y bueno ya lo logramos al fin tenemos nuestra copa sense que eran las copas sense de nuestro queridísimo maniquí que ahí en Adidas se rifaron a quitárselo como pudieron ver muchas gracias a la gente de Adidas me pasé y desgracia me encantó el color de verdad estoy fascinado yo creo que los estrenaré el jueves el día que salga este video probablemente los esté estrenando porque ahorita tengo entrenamiento de porteros y luego tengo entrenamiento condicional que es físico entonces pues para no gastármelo en el físico déjenme en los comentarios que opinaron ustedes y bueno este fue un video un poco diferente este sí fue un vlog vlog la verdad me encantó hacerlo me divertí muchísimo estoy muy contento de poder compartir todo esto con ustedes para que sean parte de esta experiencia y que la vivan conmigo muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme a ir y regresar a todos lados a mis entrenamientos porque siempre están conmigo familia muchísimas gracias a todos por estar por acá y bueno si no estás suscrito en el canal si te gustó el contenido por favor suscríbete en este momento te prometo que no te vas a arrepentir voy a buscar crear contenido que de verdad te guste que te apasione y sobre todo poder platicar tu video de amigo a amigo y nada familia yo soy Rolfo Pichardini y me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como arroba porterología y bueno de manera personal donde comparto pues casi siempre lo que estoy leyendo cosas de crecimiento personal que es un tema que me interesa muchísimo estoy como arroba rolfopichardiniuv ya les iré contando como va este tema como va el tema de las copasense a lo mejor armaremos una review una playtest si les gustaría verlo déjanme en los comentarios nos vemos la siguiente semana ya sea el siguiente jueves misma hora bueno a lo mejor cambie la hora pero seguro el jueves tenemos video nos vemos la siguiente semana